Música ¿Quién eres tú? Pa' no dudar Camina libre Mi hora de estar Música Tú me preguntas por qué Voy como mira sin lugar Siempre latiendo en estrés Siempre con miedo a raigar Tú me preguntas por qué Voy como mira sin duda Y es que yo ya temblé Hasta la raíz al despertar El hierro en mí Música ¿Quién eres tú? Pa' no dudar Camina libre Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!